Han perdido un 2 para 3, tío, ¿sabes? ¿Por qué no encajan estas peñas en el equipo, tío? No sé, tío. No tenía ni un puto activo explota instantáneo, loco. Dios, que deleteada, tú. Mira, está hipercef, chulo. Pero le falta content, vamos a ver. El tema es que sale ya, ¿sabes? El tema sale ya, gente. No dentro de mucho, sale ya. ¡Ya! No dentro de mucho, sale ya, gente. No dentro de mucho, sale ya. No tenemos ni un enemigo en el que lea. ¿A la vez si va para ti? ¿Eh? ¿A la vez si va para ti? No, no, va, está en medio. ¿Qué nemesis? No, mamá. Eso, la paga un perro. No, no, no. ¡Go! Cuidado, no soy un huevo. Ahora es que yo me llevo asistencia solo, tío. Qué asco. ¿A ver tú dejo de ser OP? No, pero es que me lo manejan siempre. Vale, un enemigo se ha muerto por un arquero. Bueno, mejorable. Ya, robaré eso y cierro el juego. Voy a usar esto rápido. Por intentar llevarse el totem, tío. Es que mira que, digo, él va a venir 100% a intentar tirar un muro. Ha tirado la shard, 100% va a venir. ¿Qué pasa a los básicos? ¿Tú tienes los básicos pugeados? Yo soy buenísimo, loco. No, tuyo, no. ¿Cómo lo quiero, loco? Joder, me llaman el Juker Master, ¿eh, gente? Muchas gracias, Master Juker. No, no, Juker Master. No, no, Juker Master. Me he quedado poco palazzi, ¿no? No me voy a jugar esta skin, tío Cuando tiro el 2 estoy diciendo a la mamán Que venga por mí, que estoy aquí, ¿sabes? Es que no me jodas, hermano Qué locura, tío Un poco más, tío Y me lee la Biblia Vámonos, gente Vamos a por Asi Full Nos viene bien rico, lindo Hasta ulti solo para cancelarme el back Una pregunta para... Para los enjoyers de esa skin de mierda ¿El solecito ese se va a poner alguna vez contento? ¿O...? No parece, ¿no? Simplemente brilla más cuando tiro el 2 y ya está Entonces le saco 500, no es suficiente Porque le saco de la pasiva, gente Y es muy poco, la verdad, eso ¿Por qué se lo ha ganado 4? No es feo esto, esto no da 5 de euro ¿Puede ese guanyo con el Luison Rosa? Que bate Tienda, tienda Tío, veo cosas raras con esa ulti de Chuck Tío, qué cojones Pensaba que era una ulti de Persephone random Que me habían tirado ¿Por qué te la han tirado? No, no Porque lo hubiera visto después Claro, de cojones, tío Esa es quien Tiene que ser durísimo Que una Amaterasu Le saque 2 niveles de un Chuck Este puede ser uno de los machos Que pierde Amaterasu O sea, hay que jugar un guanyu con el Luison No, porque no quiero jugar más guanyu en Conquest O sea, no hay partida en la que no me cabre Y hoy estoy en modo positivo Y creo que me va a joder la Me va a joder la marrana, tío Jugar un guanyu, ¿sabes? Sí, porque 100% me voy a cabrear con todos los mongolos Además, si el Guarchi no juega a jungla Bueno, puedo jugar en la vaca y tal Pero, nada, va a ser un Va a ser una cagada mortífera Vamos, hasta aquí Perfectos Cuchulain, con danza Muy sólido, gente La verdad es que ya tengo un Cuchulain Pero no juego en guanyu ¿Por qué Googleain, tío? Es que me aburre muchísimo, tío Mira, que es uno de mis tips favoritos, tío ¿Por qué te aburres, tío? No, porque era uno de mis tips favoritos Ahora me aburre que te cagas, tío ¿Por qué? No sé, no Vaya, hostia, mete el Susha, ¿no? Uy, esa tiendita que no me ha hecho nadie ¡Qué rico! Me he quitado el guardito aquí, bien rico Voy a hacerme aquí una cinza y, gente Bien ricolina Ya directamente, tío, me la pela todo Cómo se nota el Amplify al uno, tío Es locura Bueno, de momento, bien La verdad es que pensaba que mi combi se moría Pero me he tirado full Kamikaze, tío A ayudarle No es propio de mí, pero No es propio de mí, la verdad Ayudar a un compañero siempre sale mal Y lo he intentado, la verdad También venía el Susano, así que he dicho Pues creo que es buena esta Aquí no está mal ¿Pero cuándo googleá en duelo? Pues nunca, nada No sé cuándo toca BZR Si no toca nunca, pues no toca Cagada Mortifera a tirar ulti, tío Si ganas de estar a hacer wufufu ¡Joder! Sigue a puntas altas, ¿eh, Miguel? ¿Crees que vas a ganar? Me he visto esa puerta Tiene un guard aquí, creo Antes se ha visto que había un guard ahí, gente Así que ha pasado por el guard Bueno, vamos, finos Siempre creo que voy a ganar Ya Bueno Danza tiene una pelea muy buena Te has rotado a medio, la verdad Hubiera sido una rotación Se ha hecho griffons para no fallar Irán a hacer gol o algo raro, ¿eh? No sé Pues que le hagan No ha guardiado solo Que le hagan, dices Vamos ganando 6k ¿Qué coño van a hacer gol? Pichadón, pote cagada Eres un puto fake data No sé Estoy yendo para ahí A lo mejor hacen el típico Yoro call, ¿sabes? A ti también, un shield Pero va a estar yendo bien a ti también Bueno, no está bien esto Estoy poniendo las botitas Yo me estoy poniendo las botas Cosas malas, te lo digo Soy el típico ADC No podéis haceros el cacharro Este puedes soleártelo Para ver dónde tiene guard Podría intentarlo Pero si no me lo pides, por favor, ¿no? Porfa ¿Así sí? Así sí Voy a meterle 30 básicos Confío Tienes tiempo, ¿no? De sobra, de hecho Tienes otra cosa que hace Así que Me te vas a hacer Hacerme blanco Tengo que ir a hacerme el totem Hay un metorito ahí por hacer Y este 68 de Euroglob ¿Cuál que? El totem da más ¿Sabes lo que se valora eso? ¿Sabes lo que se valora eso, Julito? Un poco lo valoras Por lo que veo Se valora mucho ¿Te queda 68 en total o a cada uno? A cada uno Ah, ficha, pues no diga global Fake data Tío, si el totem da más, cabrón Si el totem da bien ¿Cómo va a dar el totem más que eso? Joder Global me refiero a todos Se se ha hecho global Aquí viene gente a por mí Necesito ayuda Voy, 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 voy Tírate, tírate Que no, que no Que viene hasta el puto Chucky Hasta la mamá Está aquí todo el mundo, loco Vale, vale Vamos a matar aquí a esta gente Chaka ¿Por qué no te has tirado? Porque me mata No entiendo que llegues, cabrón ¿No tienes viso o aegis? ¡Brother, si tienes las dos relics! Te he pegado para matar a un Chaka A nivel 12, Warchi, tío Pues te robo la wave Haber hecho algo más, tío Haber hecho algo más Mira, ahora hacemos la gol y ya está Sale más renta Ni una rutita me he pegado, gente Ha tirado aegis Y se muere Nooo, un Forge No sabía que iba a venir con Blink, la verdad Si no hubiera tanqueado un poquillo Están aquí, tío Están aquí gente, Wilos Estoy llegando, ¿eh? No tengo mucho mal a la doble Bueno, ya no llegamos Vamos a hacer la gol Mis compis se están trolleando, ¿no? Porque el Forge no ha tirado uno aquí, tío Porque está haciendo la bella Me gusta, me gusta, me gusta Pero este equipo está jugando en serio ¿Qué es esta locura? Nos estábamos oleando Bueno, el equipo ha trolleado ahí Con esa play Han muerto dos random, ¿sabes? Por la ventaja que tenemos No podía morir ahí nadie De lo nuestro Y han muerto dos, así que Imagínate si han trolleado Imagínate a Skullido si han trolleado Han trolleado, han trolleado Están malos, tío Están malos, tío Están malos, tío Están malos, tío Estamos para adelante Yo tiro la tier 2 aquí Supongo que está muriendo en medio gente, ¿o qué? Sí, se lo mueve si la va a hacer, tío ¿Puedo defenderlo o qué? Está tirando aquí, tío La habéis cortado No ha llegado, tío No sé por qué me ha cambiado de estancia Soy gilipollas, tío Vale, vale, ha salido en esto Voy a bachear, pillo fatal y subo para allá Vale, no ¿Por qué cojones nos... What? Me ha dado los riffings después de dar... Después... O sea, no estaba ni a rango de los riffings Me ha dado el... Parecía que me había dado el... O sí O sí estaba rango Bueno Parecía que no estaba rango y yo luego me lo he comido Bueno Está que aquí Tira un... Tira un bling A morirse ¿Quién me ha pillado la bomba, tú? Bueno ¿Pero qué estáis sin ti? Pero por qué, hijo de puta No, la pregunta es por qué cojones no habéis ido vosotros ¿Por qué no habíamos ido a tirar torre a medio del tirón? Yo he ido a pillar la bomba porque se la han dejado Son normales estos Joder, tío O sea, ahora que íbamos a ir dos cinco a torre a medio Ahora vamos a ir el Piron early Un Forge Para atrás ¿Pero pillas? ¿Puedo venir aquí? No puedo, no puedo Tengo TP ahora Pero no sé, tengo un Damsa ultiando a un Chak Un Chak no Iba a la otra Pero el Chak ha TP Joder, me está robando este tío de la jungla ¿En serio? No sé Paranque, que no ha rotado, tío Ha sacado puto oro aquí, tú Porque habéis hecho una puta mierda que flipas ahí ¿Por qué hay que trolear? Sí, culpa de mi amor, ché No sé No sé quién ha caleado el DBO ese random Pero desde luego Culpa del que le haya caleado No se ha caleado nada, picha Es algo que viene ya De fábrica No las decisiones de serie, ¿no? Cuando os veis un Piro cinco personas Matáis a un Chak No entiendo por qué cojones Nos estamos tirando peña a mitad de vida Con una bomba del Piro Pero bueno Supongo que es que el Damsa La bomba del Piro la deja en el suelo No, ya, ya O si la dejan en el suelo, pues Quizá No hay que ir a buscarla Dios Cuidado ahí, te pueden ir muchos, ¿eh? Nos falta ahí un poco Van todos Me tepeo Me tepeo Me tepeo a transformar en cohete Por si no me muero directo Abre, abre, abre Me tira un biche de agi Perfecto, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Estás miedo de equipo? Sí, sí, sí Que sale, que sale Que sale, bien Pensaba que estaba suyo Hacemos fire ahora, ¿eh? Bueno, está haciendo un rareta En nuestro equipo, la verdad ¿Qué tiene ese pavo? ¿Le ha cazado algo? ¿Pas ativiar, no? Está muerto, ha muerto Y yo te lo juro, bueno, el coche Sinceramente Venga, vamos a hacer eso Ya ¿Te ha gustado mi TP de cohete, o qué? ¿Sabes que me estarían esperando? Claro, claro Por eso ¿Sabes que me estarían esperando? El galán que está puseando al otro lado Así que Aquí no llega nadie Tenía que baitear Que vinieran a por mí Para que no te pegaran a ti, ¿sabes? Entonces baitear con el TP Y ya está Han venido a por mí Y luego pues he hecho el trabajo Bueno, lo que tocaba realmente Yo he tirado un billage perfecto Esquivo todo Pero claro ¿Por qué suena así, tío? Cuando te transformas ¡Qué asco! Está curiosa la skin, esta Voy a capear al ataque Estoy, tío, volando ¿Es por tu Cusari? ¿Tienes Cusari o qué? No Otra vez me ha robado, tío Qué pesado Voy a capear, tío Ah, vale No sé Una puta locura Esta skin es muy guay Van muy bien los básicos A ver, danza en general Pueden defenderlo esto No sé por qué el otro equipo está intentando hacer Por eso, por eso, por eso Y lo hacen, tío, what? A ver, vamos, tío ¿Qué cojones? No sé si no está Tiro la bomba, wey Malo es que no está Salí el tío, parado Gracias Está muerto, eh Me he comido el puto ulti del pavo ese random ¿Sabes? ¿Qué están haciendo nuestros compis? Están perdiendo No han cancelado bugs ¿Pero qué coño, tío? Han perdido un 2 para 3, tío ¿Sabes? ¿Por qué no cajas esas reñas en el equipo, tío? No sé, tío No tenía ni un puto activo explotar instantáneo, loco Dios, qué deleteada, tú Mira, está hipersefone Qué deleteada, claro A uno de vida Sí, pero que metes unos toñazos ¡Oh, mío! Allá se ha metido el croños El polinómico es de 500, tú Ha sido ridículo, eh O sea, literalmente La pega un básico de nada Pero porque ha pegado tanto en el poli ¿Será por la femofocus? No sé Qué locura Qué locura No, por favor ¿Tiráis eso? Tenéis 4 fires aún, ¿no? Sí, sí Y el de la derecha también tiene que caer, eh ¿Cómo es que gol? ¿Cómo es que gol? Está peñado, Archie, tío Un caleado ataque de gol ¿Por qué el curl no iba a pegarle dos básicos al fénix de derecha? Nada, nada Una mama y un sobek, ¿sabes? Contra un sobek y mama Ya ves tú la preocupación de que te defiendan eso, ¿sabes? Teniendo ulti, teniendo todo Joder, tío, demencial, loco Vamos a hacer la gol y ya está, tío Y nos damos con un canto a los dientes, qué sé yo Voy capeado, así que quiero pillarme ¿Qué me pillo, gente? ¿Penetración? Supongo que sí ¿Cómo has capeado con esa build? Bueno, todo la laguetita Los hay ítems Si no capeo con esto, ¿con qué capeo? ¿Sabes? Ah, joder, que el puto de estos da 30% Chao, pues déjate capear y formear la wave de derecha Nada, es que estoy esperando ¿Esperando a qué? No sé No pensaba que fuéramos de día más Si esta gente tiene miedo Chao, mira cómo está el fénix Cómo nos llama ahí a las dos hostes Yo creo que no Y además, justo ahora, perfecto Vamos a suicidarnos Sobe y agaseado Que ataquen los otros al medio Ya está, nosotros aquí baileamos ¿Eso cancela el plug de Sobe? No Bien, bien, el Shack ha tirado ¿Por qué pego tan poco al Shack este, tío? Estamos peleando menos aquí Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ha sido ulti balanque para pegarme a los tiotes de cuenca Ha sido ulti ulti de Shack también Sin comentario en mi Kronos, tío ¿No lo tiene bich? ¿Y qué cojones hace entrando ahí? Pensaba que si iba a trolear las bichs por Por la Por el fénix ¿No pueden hacer el pich en la cara, eh? Lo defendemos, lo defendemos Va a fatal kick Chico, ¿qué? ¿Qué pasa? Vamos, piro, piro Pillaré yo la bumbo porque total Esta gente no va a hacer nada Lo que no entiendo es por qué no han podido ganar el medio tampoco Es que este equipo no hace nada, tío ¿Sabes? ¿Hay bien mensajes? Ah, bueno No entiendo Pégale esto, pégale esto Están en la derecha Este equipo es una puta castaña, cabrón Viene sobe Ahí necesaria la ulti del Susan Bueno, pues si blinqueaba, no está mal Están zoneando lo otro, yo que sé Un poco raro Vas a la derecha ¿Vas a la derecha la tiras con una hostia y una bomba o qué? No No tengo bits Vente conmigo Vamos a meter una hostia aquí con el Kronos Que para algo tiene un puto poli No le ha pegado un buen piazo, ¿no? Bueno, he tenido que tirar yo el tenis Un muerto de aquí Uno, he aguantado Tiene uno de vida, hay que irse, hay que irse Bueno, no sé si ganáis eso Joder, cargazo histórico del baranque, la verdad Está puesta a jugar al color de la batata con un Amaterasu En estancia azul Piso muerto, tío O sea que el puto Ragna, tío Siempre gano con Amaterasu, no estoy entendiendo nada Que no está tan OP, tío ¿Será que la juego increíblemente bien? No Yo creo que la juego increíblemente bien Si mataste tres hostias a la gente, tío Pero porque la juego increíblemente bien y me hago una build perfecta Ya, ya, increíblemente bien es pegar básicos de 200 Que son más fuertes que los míos Bueno, hay que saber posicionarse Y dudo bastante que pegue yo más básicos que tú Simplemente que parece que tengo matas a Gamepeed Y no se penalice casi, tío ¿Sabes? Muy random la verdad No se penalice, cabrón